Con todo mi amor y todo mi cariño para mi papá, Juan M. Rodríguez, este Grupo Romance, por siempre, esta canción es para ti, papi, se llama Padre Mío. Yo la llevo aquí muy dentro, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Yo no sé, cómo pude resignarme, más cómo pude aguantarme, lo que tú me hiciste a mí. Tú me pides que te quiera, como yo te pise ayer, pero sé que es imposible. El que no sabe querer, tu traición, yo la llevo aquí muy dentro, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. ¡Eso es grito! Siempre será el ejemplo de mi vida. Porque el amor de un padre, nunca se olvida. Con ti, mi gran hombre, que me dio la vida, mil consejos, hoy más que siempre, falta tu amor. Padre mío, como voy a extrañar los besos, las caricias y los veos momentos que los hacían feliz. Me pido a Dios, me convierta en mitad del hombre, que tú fuiste y llevo conmigo hasta la muerte, tu amor. ¡Eso es grito! 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 del mundo y entrego esta canción ¿Cómo dice? Ave mío ¿Cómo voy a extrañar los besos las caricias y los feos momentos que los hacían feliz? Le pido a Dios me convierta la mitad del hombre que tú fuiste y llevo conmigo hasta la muerte y tu amor Padre mío ¿Cómo voy a extrañar los besos los besos las caricias y los feos momentos que los hacían feliz? Le pido a Dios me convierta a gritar el hombre que tú fuiste y llevo conmigo hasta la muerte y le pido a Dios y le pido a Dios y le pido a Dios la muerte Gracias.